Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Simba 0000, jugando al Broly Stars con Adri. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. Mucha cadena, mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió. Ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio. Aquí to' heavy, lo demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo. Pero júgate con la carta que no era y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió. Ram, pam, pam, cerramos la reja. Mami, tenés una pendeja. Ahora tengo la pestaña, mira la ceja. Dile a tu amigo que te aconseja que no me escriba, ya yo tengo pareja. Está haciendo todo, estás aquí. Están haciendo un fila todito pa' mí. ¿Quieres negarlo? Lo sé y entendí. Está mejor sin ti y ahora mi culo va a ser. Ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada. Ve así. Ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva a la disco a pelear. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh. Que esa música me encanta. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh. ¿Por qué? Ram, jam, jam, jam. Ya tú sabes. Te quedaste afuera, te boté la llave. Ahora tengo a otro y más rico me cabe. Ya tú sabes amargo y el más rico y suave. Ya te dije adiós, la nena se reveló. No te quiero, man. El pasado se quedó. Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj. Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo. Yeah. Llora, nene, llora, llora. Todo el mundo tiene reemplazo. Llora, nene, llora, llora. Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace. Ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. No me busques que aquí no queda na, na de na. Me hace. Ram, pam, 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 pam. Ram, pam, 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 pam. Tengo otro que me lleva en la disco a pelear. DJ, súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh. Que esa música me encanta. DJ, súbelo, oh, oh, oh. Porque? Ram, lam, mam, yeah, yeah. Na, deine nab, lblicina. Látina, plancha detena la calle a pelear. Adventures, come baby. Na, na, technologies. You know records, yeah. Mmm. Yeah. Ram, pam, pam, pam. Ram, pam, pam, pam. Jा né, Jā né volech. What you gonna do Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste Y en mi corazón no te rega Se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí to' heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reja Mami, tenés no pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escribas ya yo tengo pareja Está haciendo todo, estás aquí Están haciendo fila todito pa' mí ¿Quieres negarlo? Lo sé, ya entendí Estoy mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a pegar DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh ¿Por qué? Ram, 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 ram Ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós La nena se reveló No te quiero, man El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo reloj Ahora me voy pa' hasta abajo Y llego cuando quiero yo Yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso Y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda Nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otros que me llevan la disco a pelear DJ, súbelo, oh, 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 súbelo, oh, oh, oh Que esa música me encanta DJ, súbelo, oh, 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 súbelo, oh, oh, oh ¿Por qué? Ram, pam, pam, pam La quichita Y hayIE What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste, en mi corazón no te rega, se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco